Que nos cuente un poco el recorrido del día de hoy, qué van a estar haciendo y por supuesto cuantan un poco de su propuesta. Bueno, hoy estamos recorriendo lo que es Tercarañá, después estamos en Cañada de Gómez y finalizamos nuestra recorrida en Armstrong, que vamos a estar en un centro de jubilados, en un hogarcito, escuchando un poco lo que ellos tienen para contar, porque no queremos venir a prometer nada, sino a escuchar las propuestas que quiere, o sea, a escuchar las necesidades de la gente y en base a eso, que armar una agenda, porque creemos que si no estamos cerca de la gente, lo que nosotros pensamos que la gente necesita puede ser muy diferente a lo que ellos nos pueden estar demandando. Vanessa, a ver, las banquinas de la Ruta 9, las torres que se bajaron en Ibarlucea, que uno no pueda comunicarse por celular, vos sos, podés ser diputada de la Nación, vos sos Grandinetti, representante del pueblo de la Nación, pero necesitamos diputados de Santa Fe para Santa Fe. ¿Tenés idea de trabajar en cosas concretas o puntuales, o mantienen o podés llegar a mantener el ejercicio de todos los diputados o senadores que después no vienen más? Bueno, justamente, esa no es nuestra idea, por eso estamos acá, necesitamos escuchar cuáles son las quejas de la gente, las cuestiones de redes telefónicas lo sufrimos todos, lo sufre no solo el ciudadano común, sino también nosotros para poder comunicarnos. En cuanto a la cuestión técnica, lo vamos a estudiar con los técnicos, a ver qué es lo que se puede hacer. Pero nuestra idea es volver, o sea, no radicarnos en Buenos Aires y alejarnos de los problemas de los santafesinos, sino volver y estar en contacto con la gente para que la gente nos marque la agenda de cuáles son sus necesidades. Con Alejandro queremos trabajar seriamente, no queremos ser de esos diputados que una vez que tienen su banca se sientan, no hacen más nada y a la gente le agradecen su voto de vez en cuando y sobre todo a cuatro años cuando termina su ejercicio. Ustedes en principio van a escuchar a la gente y a partir de ahí van a elaborar propuestas, pero deben tener, sí, algunas propuestas ya establecidas. ¿Cuáles son? Bueno, las propuestas establecidas son las que siempre hablamos. 82% móvil para todos los jubilados. Después, penas más severas para nuestro Código Penal. No puede ser que los delincuentes hoy entren por una puerta y salgan por la otra. El narcotráfico está acabando con nuestra juventud, por lo tanto es un tema que tenemos que trabajar a fondo. Después tenemos, yo como mujer trabajo mucho el tema de violencia de género. Estamos formando una comisión que investigue específicamente porque esto no es un problema santafesino, creemos que es un problema de la nación argentina, con lo cual nosotros tenemos que unirnos entre todos para terminar con este tema. Tenemos que sacar a la mujer del foco infeccioso en el que vive y darles posibilidades económicas, posibilidades de vivienda y sobre todo también educación para sus hijos. A propósito, esta semana, perdón Eva, esta semana acá y en Roldán se ha dado el caso de terribles palizas a mujeres. Nosotros tenemos que encargar bien y se pasa algo del departamento, pero Roldán nos trae bastante cerca, aunque somos más chicos que San Lorenzo que Puerto. Sí, por eso digo, hay que trabajar profundamente en este tema. El proyecto, ampliando un poco lo que decía antes, es como primera medida que la mujer tenga una línea telefónica que existe, de ayuda directa, pero primero le tenemos que dar vivienda, porque si no le damos vivienda sigue en ese lugar. Hoy sabemos que la restricción perimetral que hay es insuficiente. Primero, es insuficiente porque la violan continuamente. Y segundo, es insuficiente porque... A ver, me estaba perdiendo. Porque sigue en ese lugar y si ella no puede salir, no la podemos contener en un lugar donde el violento no tenga acceso, no solucionamos el problema de raíz. A veces se queda por sus hijos, entonces también tenemos que garantizarle a la mujer que se vaya, que se vaya con sus hijos, que esté contenida psicológicamente, que tenga un cuerpo médico que atienda su salud física y por supuesto, para que no tenga la dependencia económica, conseguirle algún tipo de trabajo o pasantía para que mínimamente en los primeros meses pueda salir adelante y reinsertarla de alguna manera en el mercado laboral.